...parar, por supuesto que no, y en este juego mucho menos. Fue una idea de nuestras muchachas, de las muchachas del show, porque realmente se sintieron como que a veces los varones le pasan por al lado y que no las conocen. Claro, yo les expliqué, se cambian tanto, porque realmente un día tienen el pelo así, un día vienen vestidas de una manera, un día vienen de otra, la misma Daniela que se cambia tanto el peinado desde que entra aquí, todos los días viene con un peinado distinto. Y lo real es que hoy pusimos a prueba al señor Lío, que está con nosotros, actor argentino, excelente ser humano, y además gran persona, con quien comparto. Las muchachas dicen que tiene buena fisionomía. Bueno, y el señor Adrián, que es por supuesto un galán de cine, que ha hecho mucho cine en República Dominicana, en otras partes del mundo también, y es la única persona que ha podido trabajar con Juan Manuel Cao en un corto, que dicen que es insoportable, porque es una persona muy exigente, Juan Manuel, y que quiere repetir las tomas 10 y 15 veces, nada más que de, hola, ¿qué tal? Juan Manuel lo repite de 10 a 15 veces. Por eso no han trabajado más, porque tienen un proyecto de una película, pero se supone que la terminen en el 2070. Bueno, lo cierto es que ahora vamos a girar, giren, 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 giren los dos, giren, giren, giren. Y no sé para qué van a girar, pero que giren, que giren porque a uno le gusta que giren. Ahora, ahora vienen las muchachas, van a venir tres muchachas, cuatro muchachas del show, una cantante, por favor, dos actrices, tres bailarinas, cuatro, son cuatro muchachas nada más, pero van a venir tres cantantes, dos bailarines, una escenógrafa y cinco, pero son tres muchachas nada más. Ahora, ellas se van a poner aquí, vengan todas para acá, ustedes se corren un poquito. Ok, y les voy a dar la oportunidad, les voy a, yo llamé a las tres bailarinas, qué bueno soy. Bueno, ahora les voy a dar la oportunidad, ¿ustedes vinieron porque Leo las va a tocar? No, productor, no es así, no es así. Ok, ahora, ellos tocándole, tocándole la cara a Mezano, la cara, tienen que identificarla. Ya no pueden hablar, no pueden hablar. Viene, toque usted. La llevo a que toque. No, si juega, juega. Vamos. No, ya hablaste. Esta actriz, vamos. Toca aquí. Toca aquí. Uy. Tu mujer está en casa. Está viendo el juego. Uy, papito. Toca esta. No, esta no, sigas tocando, esta y me digas quién es. Vamos, Leo, dime un nombre. Maritza. Maritza, ok, pero te voy a dar para que toques más. Espérate un momento. Mira la altura que tiene. Dime que esta es Maritza. Dime que es Maritza con ese tamaño. Mira, te voy a dejar que toques así. Toca el largo, toca el largo. Toca el largo, toca hacia arriba. Dime. Daniela. ¿Cómo Daniela con ese peinado? A ver, Leo, ven, ven. Ven. Adrián, toca aquí. Toca esta actriz, toca esta actriz. Toca esta actriz. Vamos. Toca. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es? Tócale los pechos. ¿Te dejo que le toquen los pechos? No. Tócale los pechos. Este es Leo. Este es Leo, pero esta actriz cuál es. A ver, dime, ven. A ver cuántos se conocen. Mira. Tócala aquí. Vamos. Tócala. Es la más pequeña que tenemos. Ay, toca, viejo. ¿Quién es? Rachel. 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 Qué bien. Ahora dime, esta, esta. No, espera. Esta quién es. Dime, ¿qué hiciste? Esta quién es. No, esta no voy a tocar pelo. Esta, tócale aquí. Cuidado las manos donde las tienes puestas. Cuidado las manos. Estas en el pecho. Son los pechos. Toca con las dos manos. No tengas miedo. Acarícialo. Es Leo. ¿Cómo va a hacer Leo? ¿Cómo va a hacer Leo con esa melena? Con esa melena, papa. No, pero esto es un animal. ¿Cómo le vas a decir eso? Un animal. Animal. No, ahí no puede tocar. Ahí no puede tocar. Toca, aquí. Toca ahí. Toca la cara. Toca la cara. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién? Marisa. Señores, hay un coco con Marisa grande. Quítense esto, anda. Quítense esto. Estabas tocando a Lenya, animal. Dale un beso a Lenya que le dijiste animal. Y primero tocaste a Carmen Deysi. Lo primero que tocaste que era Rachel era Carmen Deysi. Por el pelo, por el pelo. No, quiero decirle, en cualquiera de estos tres, miren, miren, cualquiera de estos tres pelos hay confusión. Porque de verdad que se parecen los tres. ¿Por qué no unen los tres pelos? Y moviéndonos, nos vamos a comerciales. Y venimos con el final. Danilo Parra, que está con nosotros.